pastor usted no sabe la guerra mental que tengo te creo pastor usted no sabe cómo el enemigo me está bombardeando la mente te lo creo pastor usted no se imagina la batalla que tengo en mi casa con mi familia te lo creo sé que aquí hay gente bajo guerra dios me trajo a hablarle a ellos y me trajo a decirte que el que pierdes no eres tú que posiblemente tuviste tuviste que ver como una puerta se te cerró para poder ver lo que él te va a abrir ahora pero que el que pierdes no eres tú alguien está aquí y en este punto déjame ver si el señor me ayuda en este punto estamos en un punto delicado porque el que no entiende las cosas espirituales puede que se ría de ti ahora puede que diga y dónde está tu dios pero ven acá y dios y que que no te iba a bendecir con eso y qué pasó contigo y di que lo que dios iba a hacer con tu familia y mira como todo se ha vuelto ahora hay a ti di que que dios no te iba a bendecir y ahora que tú estás peor que nunca antes de tu ver la manifestación de la promesa de dios las cosas se ponen peor que nunca no déjame yo moverme de este lado antes de tu ver la manifestación de lo que el señor ha dicho que va a ser con tu vida deja ahora sí las cosas se ponen peor que nunca porque se ponen peor que nunca porque si el enemigo logra desesperarte si logra hacerte creer que dios no está contigo que nada de lo que él te dijo tú lo vas a ver hay si lo logra si te lo lleva aquí y tú dejas que se pase aquí se vuelve tu sentimiento tú actúa según lo que tú sientes por eso el día que el enemigo logra afectarte y decirte dios no está contigo tú anda cabizbajo te sientes triste crees que cualquier cosa te puede pasar pero cuando tú amanece lleno de la gloria los demonios hacen una reunión y dicen cuidado que hoy amaneció prendido no se le acerquen mucho dile a tres personas dile tengo fuego hoy de hoy le creo a lo que dios me hay donde están y y y